Urapu, está pegando su show. ¿Cómo hace eso con una señora? ¿Qué gente? ¿Por qué no se va? ¿Qué gente? ¿Por qué no se va? Estamos en la calle. ¿Tiene la atracionada? ¿Qué? No sé, porque estaba ahí. Estaba ahí una chiquitita. Suspiro nuevo. Suspiro de la piscina. Suspiro a bailar. ¿Tú vas a agueonar? ¿Ya andan esperando a la señora con el niño? ¿Tú vas a llamar a tu chiquitura? ¿Voy a llamarlo? ¿Tú vas a llamar a tu chiquitura? ¿Voy a llamarlo? ¿Voy a agueonar cuando está dando a los niñitos? No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.